Así que prepárense para esta increíble partida Si, si, prepárense, eh, prepárense Rush, rush, a tope, rush, a tope, madre mía Madre mía, el cubo, el cubo que es un rusher de la vida Hola, hola, ¿cómo estás? Madre mía, ya tienes armadura, animo, ya me morí, hasta luego Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos para hacer un reto que creo que va a estar imposible, neta Es el reto, sin dudarlo, eh, sin dudarlo, es el reto más difícil que he visto en todo YouTube O sea, en todo YouTube, en todo, o sea, nunca he visto un reto tan difícil desde mi punto de vista O sea, nunca debo de soltar la S Nunca Bueno, a menos que vaya a abrir un cofre o algo así, ¿sabes? Lo normal Y para que corroboren, no sé cómo siga eso Para que confirmen de que no estoy haciendo trampa Me voy a colocar el case truck Yo regularmente no lo tengo puesto Pero el día de hoy me lo voy a poner Solamente por esa, por ese chiste Eh, no puedo poner, a ver, estos si no son los más Rainbow, vamos a ponerlo en Rainbow Nomás porque me da la gana, ¿sabes? Ahí está Ahora, desde ahora, cuando empiece la primera partida Nunca debo de soltar la S ¿Cómo le vas a hacer cubo para cuando te encuentres uno versus uno contra otra persona? No sé, no tengo la más mínima idea O sea, creo que esto va a estar muy, pero muy difícil Así que nada chicos, vamos a empezar con la primera partida Y comencemos con el video Bueno chicos, estamos de vuelta en la primera partida Y ustedes vieron un pequeño corte Pero no vieron la tontería que acabo de hacer O sea, me cambié el pack de mods Y, espera, 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 oye, 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 oye Esto va a estar más difícil de lo que creí, eh A ver, aquí está un cofre, ¿no? No, 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 no A ver, vamos a agarrar el otro cofre, el otro, el otro, el otro, el otro Ahí está, listo, listo, listo Pero, a ver, me... Es que, ¿cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago? Hago así y lo me devuelvo, ahí está Ahora abro el inventario, ok, ok, ok Eh, esto... Creo que acabo de escribir mi muerte en un... En un... ¡No! ¡Uh, sí lo abrí! ¡Sí lo abrí! ¡Lo alcancé a abrir! ¡No manches! A ver, a ver, a ver Ah, quito esto y me giro, ok Quito esto y me giro Ahí está, ahí está, ahí está Abro el inventario Ahí está, ahora sí Esto... ¿Saben? Creo que... Es el reto más difícil que van a ver en todo YouTube Y bueno chicos Eh, como... Como... Ahora que les platico Les platico Que qué pasa si me quedo aquí campeando Digo, ah mira, puedo hacer puente Sí, 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 puedo hacer puente Puente, 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 puente Porque nunca... Ah no, nunca la debo de soltar A ver, ahí está, ahí está Vamos, 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 vamos Ahí está Ahora sí perros ¿Quién se viene? ¿Quién se viene? ¿Tú te vienes? Vente perro, vente, 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 vente Me puedo quedar parado presionando a los dos Espera Eh... Primer intento fallido Ok Creo que sé una manera En la cual puedo controlarme mejor Creo O sea, si presiono la S Y la D O la A Creo que me puedo controlar mejor Así que, nada Bueno, en esta isla A ver, a ver Aquí, ah mira Aquí me puedo detener con los cofres Al menos, mira A ver, espérate ¿Cómo abro el cofre? ¿Cómo abro el cofre? ¡Pum! 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 Ahí está ¡Uh! A ver chicos Les gustaría Que ustedes de verdad Lo intentaran Porque este Esta cosa O sea, por ejemplo Yo una vez hice el reto de De Nunca soltar la W Ese reto Está Se los voy a dejar acá arriba a la derecha En una notita Si lo quieren ver Ese reto está Un poquito más fácil que este Realmente Pero este Este ya es el descontrol total ¿Sabes? Porque no puedes mirar hacia Oh, puedo hacer esto O sea Creí que no podía mirar hacia arriba Pero sí puedo Bueno, más o menos No, no, no No cubo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver Espérate Así Así Ahora me devuelvo así Aquí Aquí Ahora quiero ver Si me vienen por arriba No me vienen No me vienen No No, ok A ver, voy a esperar a que ese chico de ahí se vaya Así como que lo estoy esperando Pero no No, no te estoy esperando Ahí está Vete, vete, por favor Vete, 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 vete Ahora sí Ahora sí, ahora sí Vamos, 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 vamos Tenemos que irnos rápido, rápido al medio ¿Por qué? No sé No tengo ni idea ¿Sabes? O sea, si voy para el medio me matan Pero bueno Voy a tratar de que no me maten A ver Una kill aquí Yo creo que vale como por 10 ¿Sabes? Una Que mate a una persona Significa como que gané la partida ¿Va? A ver Eh Pico Con este Y luego ¿Cómo voy a picar eso? A ver Así Y luego me hago así No, pa, pa A ver, tengo que entrar ahí Aquí Entro aquí Así Y ahora sí A picar Tengo que Tan siquiera tener una armadura de De hierro Para Pues para poder hacer algo ¿Sabes? Porque si no tengo nada de armadura Porque ya me agarraron todos los cofres ¿Sabes? Todos los cofres del medio Yo creo que ya están agarrados Una pecherita Y Esto aquí me lo pongo Esto aquí me lo pongo Ok, ok, ok Listo, 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 listo A ver Con doble F5 A ver Tengo que poner un bloque ahí, eh ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver, así Y luego me devuelvo Ahí está Puse los bloques Ok, perfecto Pongo esto por aquí Ahí está No, no Que me viene alguien Me viene alguien Me viene alguien Me viene alguien Tengo flechas, sí, sí A huevo A huevo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Cómo se puede hacer Para matar a una persona? ¿Cómo? Era el último Era el último No No te lo creo Ok, chicos Tenemos que idearnos Una manera En la cual Podamos matar a la gente Sin hacer PvP O sea Porque creo Que es imposible O sea Los demás pueden estrafiar Que había soltado La S Los demás pueden Estrafiarme Y yo no puedo O sea Para mí es difícil Hacer eso Entonces Creo Vamos a hacer esto Hacer esto Hacemos esto Y lo hacemos esto Y ahí Ahora sí Y ahora sí Creo que la mejor manera Es hacer un estilo De trampa A lo mejor así Es tratarme de esconder De alguna manera Y lograr matar A una persona Perdón si a veces Se me olvida Presionar la S Pero es que Está confuso O sea Normalmente estoy acostumbrado A jugar normal Madre mía Este vato se cayó Hasta luego Crack Ok Aquí me va a venir una persona Entonces Yo voy a tratar De hacer el puente primero Si hago el puente primero Y luego trato de hacer Al vato Espérame 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 Aquí voy a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ok No Ya me viene Ya me viene Ya me Jojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo No cubo hubiese sido mejor si hubieses tratado Si hubieses tratado de matar a una persona De, no, yo que se Hacer un 360 invertido Mientras caminas hacia atrás Si tienen esa idea Pues me la pueden dejar Oye, he durado mucho y no me he caído, sabes O sea, eso es raro He durado mucho sin caerme haciendo este reto Creo que, no Por hablar Eso me pasa por hablar Oye, como bajo las escaleras si no puedo soltar la S Alguien me explica eso Creo que no se puede, verdad Ah, ya se como rompiendo las escaleras Así, así Y luego No, no, la de arriba No, me viene, me viene, me viene Si, si, aquí si puedo matar a alguien creo Aquí si puedo matar a alguien Déjame, déjame, déjame Esto, esto, si, esto, si Ok, 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 ok Ahora si, ahora si vente, pero vente, vente, vente Aquí te puedo hacer críticos y todo lo que quieras Pero no me pongas lava Si me pones lava, estoy muertísimo, eh Ok, tengo lava yo Ok, quiero ver que está haciendo No lo veo, está haciendo shift, ¿verdad? Quiero hacer esto, aquí Creo que aquí no me da No, no, ¿sabes dónde no me puede dar? Aquí Aquí es más difícil que me dé Entonces me voy a esconder por aquí Y si no me viene Aunque creo que no me va a venir, eh Creo que no me va a venir Creo que va a decir No, no, me va a estar haciendo una trampa Aunque sí pudiera estar haciendo una trampa, ¿sabes? Tengo pico No, no tengo pico ¿Cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago? ¿Cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago? A ver, ahí viene ¿Sabes cómo podría ser? Que me quite la armadura Y, ala, su madre ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tú de dónde sabes? Toma, perro Perro, 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 perro Mate a una persona sin Oh, sí Sí, esto cuenta como victoria Bueno, en realidad no sabes, pero Pero maté a una persona, ¿sabes? Maté a una persona sin soltar la S What the fuck Y bueno, chicos, también aclarar que tengo el barra nick Obviamente porque Si hago un reto y me pongo mi nick Con rango youtuber O sea, pues gano en la primera partida, ¿sabes? Porque les digo a los demás Oye, ¿se pueden matar? O así, y ya gano A ver, ¿dónde? El del medio O sea, porque seguramente hay una persona en el medio Oye, hay un montón de bloques ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer? A ver, voy a hacer esto así Esto sí Así, ahora sí me puedo subir Aquí, subiendo, subiendo Ok, aquí no te muevas, cubo No te muevas, ok ¿Qué está haciendo por acá? Ok, hay un puente Entonces tengo que irme por ese lado Ok, ok Tengo que hacer esto Esto, venirme para acá, Sergio Ok, ok Ahora sí Ahora sí, perros Ahora sí, ya maté a una persona Ahora voy a matar a todo el mapa, eh Pero a todo el mapa What the drop en Eh, sin soltar la S, eh Hijo de su madre Hijo de su madre A ver, este cofre Se me hace que no lo agarraron Y aquí A ver, ¿qué me hace falta? Su corazón Ok, a ver si aquí está su corazón A mí nada No está su corazón Ya, ya me lo creía 9 con... Oh, tengo 12 de daño A lo mejor y por eso lo maté tan rápido, ¿sabes? 12 de daño Y el otro vato A lo mejor y tenía 9 con 5 O sea, esta espada 9 con 5 Que quita poquito Pues a lo mejor puede ser Cofres han sido refiliados Espera, espera, espera Los cofres han sido rellenados Ok, ok Entro acá Ahí, a ver ¿Qué me dieron? Punch, 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 punch Esto me puede servir Esto me puede servir De una manera bastante interesante Ok ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ok, ok Se viene Sáltame, sáltame, sáltame No, no O sea, prefiero que me saltes aquí Prefiero que me saltes aquí Porque tengo Tengo menos posibilidades de que me mate ¿Sabes? Aquí No me, no me No me bañes a flechas, por favor Esa es otra, ¿sabes? Por favor No me bañes a flechas Porque si me bañes a flechas Lo maté Lo maté No, no lo maté A veces se me olvida presionar la SD Es que cuando apunto Nunca presiona la El teclado Se murió Se murió Falta otro Falta otro Falta otro ¿Cómo le podemos hacer con el que falta? ¿Dónde está? No lo puedo ver Así No, no se alcanza a ver A ver Y si me subo otro escalón Así A lo mejor Es que no me quiero subir tanto Porque a lo mejor me pegan Y me levantan de esta zona, ¿sabes? A ver ¿Dónde? Le pegaron Y como que se cayó para enfrente, ¿verdad? Entonces el otro debe estar ahí enfrente Acá Pero no lo veo A ver, acá No, no, no No A lo mejor está en el medio A ver, voy a revisar en el medio Sí, está en el medio 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 ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A ver Chicos, 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 chicos Chicos, chicos No, no, no No, no, no No, no, no Vente, vente, vente Sí, sí, sí Vente, vente, vente No me pongas lava, por favor Te lo pido que no me pongas lava No me pongas fucking lava No 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 No, no Casi Casi Quería ponerle Quería darle con el arco de empuje Pero estaba como que anclado con otro bloque atrás Entonces no podía Con la tontería De pasar a no ganar ninguna partida Me he quedado dos veces A cañón que me metí Me he quedado dos veces A casi ganar la partida Bueno, no Creo que sí, ¿no? A ver, pa, pa Que siempre el inicio es lo más difícil, ¿sabes? A ver, pero primero vamos a craftear los bloques Que creo que es más fácil así Mira, mira Me voy a recargar en el cofre Me voy a recargar en el cofre Así Ahora sí Ahora Madre mía Espera, espera, espera Tiempo, 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 tiempo Esto aquí, ok Esto aquí y hasta aquí, ok Rompemos el cofre Y nos Creo que hubiese sido más fácil Si hubiese abierto el cofre, ¿verdad? Creo que sí A ver Esto aquí Aquí, aquí Con shift Y luego Me volteo y la abro Ay, perdón Solté la No, 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 no No, 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 no No, 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 no Los bien De los ricos, ¿sabes? No sé por qué dije eso Pero bueno A ver Aquí Voy a tratar de entrar Así Rompiendo esto Ok, 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 ok Listo Listo, listo A ver, vamos a A ver Vamos a abrir este cofre Ok Y de armadura nos tocaron Una basura Ok Como siempre En un reto No me puede tocar mejor armadura ¿Verdad? ¿Dónde podría estar el otro cofre? El otro cofre A lo mejor A ver Creo Que lo vi en esa esquina No En esta esquina A ver, vamos a ir por esa esquina A ver, aquí Y luego Esto 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 Rompemos Esto Y está el cofre No, no está Ok Entonces Estoy haciendo tiempo Creo que se nota ¿Verdad? Creo que se nota Que estoy haciendo tiempo Para no salir Y que no me maten Tan rápido De aquí A ver No está Voy a salir un ratito Quiero Es Ay Quería estornudar Perdón A ver Vamos a salir un ratito Aquí 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 A ver ¿Dónde está el cofre? Está allá En la esquina donde había dicho primero ¿Verdad? Ah no Acá ¿What? Ahorita no lo vi ¿Por qué? Ah, es que lo abrí De una manera diferente ¿Cómo? Así Ok Agarro eso Agarro esto Y De aquí Hago esto Espérame Déjame romper ese cofre Ese bloque Ahí está Gracias Gracias, gracias, gracias Esto Nos vemos hasta la siguiente Órale Esto por aquí Esto por aquí Nos vienen 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 Sí, sí Sí Que te quedas atrapado Te quedas atrapado Perro 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 ¿Cómo? Pero ¿Cómo? Si le estaba pegando más No manches Este mapa está increíblemente difícil ¿Sabes? O sea ¿Cómo piensas que voy a ganar este mapa? Si no puedo soltar la mugre S me caigo a cada minuto Con un mapa súper sencillo O sea Este mapa está súper Súper Difícil Ok Pongámonos A pensar Cómo vamos a ganar esta partida Pongámonos A pensar Cómo vamos a ganar esta partida Primero Capteamos los bloques Primero O sea A ver chicos Por aquellos que digan Cubo ¿Pero por qué no sueltas la S Para agarrar las cosas? O por ejemplo ¿Qué vas pasando por aquí? Soltar la S No El reto es No soltar la S Ok A veces la suelto Pero porque Porque Estoy acostumbrado Cuando disparo Pues no estoy presionando Ninguna tecla Más que apuntando ¿Sabes? Entonces A veces pasa eso Pero Cuando son situaciones Como estas Necesito Andale Ahí está Mira Poquito a poquito Voy mejorando De esto Al principio Cuando duraba Veinte años En abrir un cofre Creo que he mejorado bastante A ver Vente perro Vente ¿Quieres foto? Ah cañón ¿Cómo sabes que soy yo? ¿Cómo sabes que soy yo? A ver A ver Me A ver Que te quitas Para un lado Oh tú puedes ser mi No Y ves Es que tú fueras Mi salva Mi 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 guardaespaldas Pero no Me engaño ¿Cómo es que saben Que soy yo Si tengo el mugre Barra nick? Ah mira aquí está Rodrigo ¿Qué pedo? Eh ¿Cómo es que saben eso? Neta No tengo la más Mínima idea Porque mira Si yo escribo Me llamo Wakiwink 86 ¿Sabes? Y Rodrigo ¿Cómo sabe que soy yo? Quién sabe Ni puta idea Pero bueno A ver ¿Dónde está el otro cofre? A ver Aquí está Aquí está Oye Rodrigo A lo mejor me puede salvar la partida Rodrigo a lo mejor me puede salvar la partida A ver Esto aquí Esto así Ahí Ahí Esto aquí Y listo Listo Ahora Ahora Vente Vente Perro Vente Vente Ah es Rodrigo Se cayó No me digas que te caíste Ah este vato es subnormal ¿Sabes? Este vato es subnormal Ok Estando así Parece que soy muy noob O sea Noob pero a morir ¿Sabes? Entonces A lo mejor Sí Cuando hago un pvp Tratar de tener esta estructura Para que cuando vengan los demás Eh Me Se piensen que soy noob Y pues lo mate así ¿Sabes? Y luego con el cubo Sí, sí, sí Con el cubo de lava Con la cubeta de lava A lo mejor ahí puedo hacer algo Bueno Vamos a hacer algo Vamos a ir primero que nada al medio Y de ahí O sea porque lo más fácil sería quedarme en mi isla ¿No? Pero no O sea me aburro Me aburro si estoy en mi isla Entonces me voy a poner aquí Ok Eh De aquí Voy a tratar de No A ver Me voy a poner en esa cosa En esta En el del medio medio ¿Va? En este Espérate Pero aquí no me caigo No ¿Verdad? Ok Aquí Aquí en esta cosa de aquí Espérate No Solté la S Solté Ay perdón Perdón Es que me confundo ¿Sabes? Tengo que hacer como que muchas cosas a la vez A ver voy a hacer La cubierta Aquí Aquí mero Porque Pienso que va a venir el otro Va a venir el otro Ahí está Ok Ok Vente perro Vente 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 perro Ay Ay quédate Ay quédate Muérete Muérete No puedo hacer nada No me puedo acercar hacia él No me puedo acercar hacia él A ver vamos 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 No No Otra vez Vámonos 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 A la estructura A la estructura A la estructura A la estructura Aquí 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 Métete Cubo Métete La concha de hermana Métete ya Hijo de su madre Hijo de su madre A ver No Casi se la hago O sea por un Por una Mugre Espadazo O sea por un Por un golpe Por un hit Casi lo mato Casi Casi O sea Le puse Le estaba jugando bien Porque le di como que dos hits Y luego le puse la lava Pero el vato salió corriendo O sea hizo bien Hizo Madre mía Que estoy haciendo con mi vida A ver Así Así Aquí A cañón ¿Qué hice? What? ¿Cómo es que? No Quién sabe Lo hizo bien Porque se fue corriendo Ay quiero estornudar otra vez Ay no 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 estornudes Gracias 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 Ay espérame El otro cofre está arriba ¿Verdad? Sí creo que sí ¿Por qué siempre miro hacia abajo? Porque tengo que ver el piso Para ver si no me caigo Porque siempre pasa Así Ahí está Ahí está Listo 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 Siempre pasa lo mismo Ay espérate Tengo un comezón En el ojo Ahí está Mi ojo está por la nariz No 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 Me vienen 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 No ¿Dónde? No Sergio el bailador Me viene Órale Yo me voy a meter Yo me voy a ir a mi casa ¿Sabes? Otra vez Nos encontramos En el mapa Donde iniciamos Este reto O sea Creo que esto es una señal Porque CubeCram Nos dice Ya Cubo Vas a lograr Hacer este reto Sí sí Miren Al inicio Me acuerdo que Duré un montón En abrir los cofres Ahora mismo No creo que batalle tanto Porque ya me lo sé de memoria Ahí está ¡Su madre! A ver Tengo que cerrar el cofre Y girarme Pero como loco ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Casi, casi me mato solito ¿Verdad? Casi me mato solito A ver Vamos a hacer un reto De construcciones Simón, Simón, Simón Vente, vente, vente Perro, vente Tú vente Aquí Aquí te voy Aquí te voy A ver Ahora me tienes miedo Ahora me tienes miedo Qué bueno, porque yo no creo poder Pelear contigo Listo, 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 ahora sí, vente ¿Ya se ha venido o qué? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¿Qué quieres? ¿Por qué me estás haciendo team? ¿No venía nadie para atrás? No, era mi isla A ver, tú ¿Qué piensas De la vida? O sea, yo no Me llamo Kubo, yo me llamo ¿Quién sabe cómo me llamo? ¿Sabes? Me llamo Gua... Guaquiwink 86, así que Pues no sabes No, 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 no A ver, vente, perro, vente, vente El otro me hace la rapeña, ¿verdad? Es que es imposible, es imposible No puedo estrafiar y no puedo hacer nada Nada, nada, nada Y luego este mapa Ok, miren Este mapa es una buena opción, pensándolo bien Puede ser una buena opción, porque me puedo poner Justamente en medio del mapa Y tratar de tirarlos todos por una O sea, por los huequitos que tiene este mapa Sí, 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 este mapa puede ser una buena opción Puede ser una buena elección A ver, esto aquí, esto aquí, ok, perfecto Esto por aquí, ok, ponemos esto por aquí Y así, así, y así, ok Esto por aquí, ok, perfecto Agarramos los cofres Y vámonos, pero corriéndonos Corriéndonos, ¿no sé? Corriendo al medio A ver, espérate No viene nadie por allá, nadie por acá Ok, 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 ok Este de aquí va para el medio Dime que vas para el medio tan siquiera O sea, no quiero que vengas para mí Ok, ok, ok Que se caiga, que se caiga, que se ca... ¡Uh! Sí, 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 se cayó, se cayó ¡Se cayó, se cayó! Presiona Shift, como presiona Shift Es que a veces se me olvida que puedo presionar Shift, ¿sabes? A ver, esto así Esto así, esto así ¡No! 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 ¿Qué me estás contando? O sea, para hacer hasta un mugre fast bridge Te caíste, cubo O sea, un fast bridge, ¿sabes? Un fast bridge Que es más fácil Que hacer un mongual A ver, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Acá yo? ¿Qué hice? No sé Pero bueno Bueno, bueno, bueno Ese mapa puede ser la clave El chiste es tratar de tirarlos O sea, no matarlos Porque matarlos necesitaría estar encerrado Para que los pueda matar Porque si no Está muy difícil estrafearles Porque sobre todo no te pueden mover hacia los lados A ver, esto así Lo abrimos a este copio Ok Mira, pechera me gusta La pechera, aunque armadura en sí Dándome bien la... Pensándola bien No hace mucha ayuda, ¿sabes? Porque... Yo en los PvP... Ok, esto va a estar muy difícil Esto va a estar muy difícil No, 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 no Perdón, ¿eh? Solté la... Solté la... Solté la S Lo sé Lo sé que la solté Pero es que me estaba sintiendo un poco presionado Mira, aquí Aquí Puedo... Tirarlo Sí, sí, puedo tirarlo Pero no puedo hacer... O sea, no puedo... Mira, puedo presionar los dos a la vez Esta así, esta así Esta así Así a la vez Así ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, la W y la S a la vez Porque a lo mejor así hago más knockback Porque si la presiono siempre para atrás No voy a hacer knockback en la vida, ¿sabes? A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok No sé qué está haciendo No sé qué está haciendo Pero... ¿Eres feliz o qué? ¿Eres feliz? ¿Eres feliz? Ok Mira, voy a hacer esto Así Ok Listo Listo Le hice un poquito de daño No me pegue saltando, por favor No me pegue saltando No me pegue saltando No me pegue saltando Ahí está Otro ¡Hala, fregada! Mugre El Rich, ¿sabes? El Rich MC ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Lo maté, lo maté Aunque era muy malo, eh También hay que decir que era muy malo el chico Pero bueno Maté a una persona Que es lo importante No manches Si algún día Hacen este reto Neta Cuando jueguen normal Van a decir Esto está bien fácil Cuando jueguen así con los controles normales de nuevo Van a decir No, esto ya está fácil para mí Esto es Easy PC in the Bici Ok, esto aquí ¿Me dice? ¿Me dijo hacker? No, ¿verdad? ¿Quién soy yo? Espérate, espérate No sé quién me dijo No sé si me dijeron a mí Que no creo O sea, sería muy raro que me hayan dicho hacker Pero bueno 626 Esto quita más Eh, ya Ya me puse todo, ¿verdad? ¿Escuché bloques o soy yo? No, no, soy yo Ok Vamos a ir otra vez Pero, a ver Quedan 3 personas O sea, 2 más Espera 2 más personas que yo Ok Entonces ¿Cómo le puedo hacer? A ver, vamos a tener que caminar así Así Aquí Vamos a ir para acá De aquí vamos a irnos Ay, cañón, casi me caigo De aquí Ok Ahora sí Vamos a hacer puente Pero, bueno Voy a ser fast Me voy a arriesgar un poco O sea Sé que el fast a mí me sale súper fácil Pero a veces es como que te sientes Que vas a arruinar todo por un puente, ¿sabes? Y más si soy yo Eh Quiero ver si hay alguien O sea, quiero ubicar Voy a ir al medio medio No Es que en el medio medio está tapado, ¿sabes? O sea El chiste aquí es tratar de tirarlos O Voy a ir al medio medio para agarrar armadura Sí, sí, sí Voy a ir al medio medio para agarrar armadura Armadura A lo mejor hoy no me sirve mucho Pero Pero Mira, ahí hay alguien Ahí hay alguien Allá están los dos Ok, ok Ok Y si los hago que vengan a mi isla ¿Dónde está el puente? Aquí está Ok Si hago que vengan para acá Así Ahí está Y Preparo una trampa No te creas No, no soy vivo y moreno Ok Ya sé Ya sé Puedo A ver Esto será así Esto A ver Cubo Que no puedes salir de aquí, ¿sabes? Aquí Ok Poner Que Esto así Esto así Esto así Esto así Ok Y luego Esto por aquí ¿Qué estás haciendo? Como Ni yo sé que estoy haciendo Bueno, en realidad A ver Les voy a platicar lo que trato de hacer ¿Va? Eh Quiero hacer como que una especie de ring Pero Cercas Del precipicio Para que de esa manera Eh Pueda Tirar Al que venga ¿Saben cómo? O sea Tratar Si no me hace puente Yo soy feliz Si no me hace puente Yo soy feliz Espérate Vamos a hacerle como que somos noob A lo mejor el vato Se apeada de nosotros ¿Va? No No se apeada de nosotros Ni su madre ¿Sabes? Madre mía Ahora sí chicos Ahí viene la partida rush La partida que todos querían ver La partida increíble La partida del reto de la S Pero Haciendo rush A saco paco Así que prepárense Para esta Increíble partida Sí, sí Prepárense Prepárense Rush, rush A tope Rush a tope Madre mía Madre mía El cubo El cubo que es un rusher De la vida Hola Hola ¿Cómo estás? Madre mía Ya tienes armadura Ni modo Ya me morí Hasta luego Rush a tope Versión 2 Ay no me tocó No, no, no Agua por favor 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 Aquí no hay agua Pero hay armadura A ver, aquí hay agua No Bueno No pude hacer rush Intenso como en la partida anterior Pero básicamente es porque Porque no me No me elegí el kit de lasha ¿Sabes? Y se me hizo el... Sí, me vienen Me vienen Ya sabía Ya sabía Oh, tiene mi skin Te quiero Te quiero Pero ¿Por qué me matas? Llevo más de 26 minutos Tratando de hacer este reto Y no me sale O sea, me han salido partidas chidas Partidas buenas en las que casi gano Creo que en una gané Ya ni me acuerdo Pero No, sí, sí En una gané, ¿verdad? Creo que sí A ver, a ver A ver Cubo No dejes de presionar la dice Ok Eh, aquí A ver Así Es que presionando shift No puedes abrir los cofres ¿Sabes cómo? Entonces tienes que soltarlo Ahí está Ahora sí Tienes que... A ver Aquí el otro cofre está por abajo ¿Verdad? Aquí, aquí, aquí Ok Mira, ya vi los tres Ya vi a los tres Están los tres juntitos Y si voy para allá A lo mejor y puedo hacer algo A ver, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Vamos, rápido, rápido ¡Corre, cubo! Bueno, correr hacia atrás No se puede, ¿sabes? No se puede correr hacia atrás Pero bueno Hice lo que pude Aunque no hay puente, ¿verdad? No hay puente para pasarme De una isla a otra Creo que no A ver No, no hay No hay Ok Ok, 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 ok Ok, ok Me comeré la manzana Digo que sí, ¿verdad? Digo que sí A ver, vamos a hacer shift Y vamos a agarrar ese cofre Ok Ok Ahora, hay que hacernos nuestra base Nuestra increíble base Ok Así, así, ok Aquí tengo bordes súper pequeños ¿Sabes? Ok Bordes súper pequeños Entonces Está fácil de que lo pueda tirar O que él me pueda tirar Así de fácil GG Última partida Haciendo este reto Última Llevo mucho tiempo grabando este video Y no tengo tanto tiempo de hecho O sea Tengo que O sea, lo mismo de ayer Que tenía que hacer cosas por la tarde Pues exactamente lo mismo ahora Así que vamos a tratar de hacer lo mejor posible Esta vez Voy a tratar de campear O sea, sí Voy Por ganar una partida Voy a campear Pero a lo mejor y lo logramos O sea El reto es ganar una partida Bueno, el reto principal Era matar a una persona Que eso ya lo hicimos Eso al menos ya lo hicimos Ok Eso al menos ya lo hicimos Ok Perfecto Una persona muerta Otra persona muerta Por favor 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 Sí Sí No No Se comió una manzana Se comió una fucking manzana Tengo un pico No, no tengo pico A ver Quiero quitarme esta agua de aquí abajo ¿Cómo le hago? Ah, mira la corriente Me lleva hacia adelante Qué loco Ok Déjame regenerar vida Casi lo mato O sea Estuvo a nada de matarme Si el otro vato de antes No hubiera dejado agua Yo creo que lo hubiera matado Pero me dejó agua Entonces valiendo cacahuate ¿Sabes? Valiendo cacahuate Y todo No se la piensa ¿Sabes? No se la piensa Dice No, no Yo no Yo no me la pienso Ok Me va a pegar por atrás Segurísimo ¿Sabes? Pero segurísimo ¿Dónde está? Sí, sí Ya sabía Ya sabía Ya sabía Hijo de su madre ¡Hijo de su madre! No Ay No puedo Con este Mure reto O sea No puedo Está Difícil A morir Y pues Nada chicos Como ven Fue un reto Sin duda Alguna Me atrevo a decir Que fue el reto Más Difícil Que he intentado hacer En toda Mi vida O sea Ponle que el reto De sin armadura Está difícil ¿No? Está un poco Difícil Pero puedes Hacer lo tuyo Puedes hacer puentes Puedes cubrirte Puedes hacer lo que sea Pero con este reto No puedes ni caminar O sea Ni caminar No manches ¿Qué pedo? Así que nada chicos Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Para que veas más De este tipo de videos O si te gustan los directos También hago directos O todo ese rollo Eres totalmente bienvenido Y si te gustó este video Pues ¿Qué más que mejor Que agradecérmelo Con una suscripción? Y si eres suscriptor Pues un like Se agradece Un comentario también Y pues nada También me gustaría Que me dejaran En los comentarios Un reto Pero Un reto Que no sea el típico De que No juegue sin armadura No juegue sin espada Juega sin Sin agarrar cofres O así Esos son retos muy típicos Me gustaría que tuvieran Un poco más de creatividad Como ven Este reto Es muy distinto A los De siempre Creo que no lo ha subido Ningún youtuber Creo Desde mi punto de vista Lo digo Y lo reitero Creo que este reto Lo inventé yo Así que Nada Ahora sí Ahora sí que sí Me dio una notificación Ven para acá Ahora sí Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta Nuevo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!